Hablar de arte es hablar de Francia, porque seguro conoces a los clásicos, pero los de hoy también dan que hablar. ¿Recuerdas esta muñeca? ¿Y qué me dices de esos bailarines clásicos? ¿O estos más contemporáneos? ¿Muy sofisticado? Quizás lo tuyo es el hip hop y Pokémon Crew. Y no solo se paran sobre escenarios. Aprende de arte. Aprende francés.